¡Muchas gracias! Un lunes a las 4 de la mañana Un día lunes a las 4 de la mañana En 1978 Llegué a esta ciudad Dejando para no dejar Llegando para no llegar De mi eterno y querido Alausí Y sí, gran parte o la mayor parte de mi vida La hice aquí En esta, la más rebelde ciudad del Ecuador ¡Viva Quito! En esta ciudad Que dimos las mayores batallas En contra de la tiranía En esta ciudad Donde escribimos Grandes historias Sobre la tiranía En esta ciudad Vamos a escribir El 20 de agosto La historia final De la rebelión de la democracia De la lucha en contra De la corrupción En contra De las mafias Que han sometido a esta patria Durante 20 años ¡Viva Fernando Benzaezo! El 20 de agosto Compañeras y compañeros Se decide Entre la mafia Y la patria O triunfan los mafiosos O regresan los mafiosos O la gente buena Los demócratas La gente valiente Gana la batalla Gana la patria Esa es la gran esperanza Que yo tengo Que el 20 de agosto Va a ganar la patria Y a demasiado dolor Han causado A este país En las últimas Dos décadas Demasiado dolor Acumulado Ríos de plata Y de riqueza Que han ido A bolsillos De delincuentes De cuello blanco De boyavera E incluso Delincuentes De poncho Porque la corrupción No discrimina En la corrupción Hay delincuentes De todo color Y sabor Y me siento honrado De haber sido parte De este caudal De gente buena Que puso un reflector Para descubrir Donde están Las cucarachas Y nadie más Que ustedes Para poder ser testigos De esta gran batalla Yo soy un hombre feliz Miren Soy un ser feliz Porque la única felicidad Que vale Es aquella que surge Del dolor más hondo La felicidad Que sobrevive Y que se convierte En colectiva Es aquella que nace Del dolor De la lucha Del sacrificio Y yo soy un ser victorioso Yo ya he ganado Grandes batallas En contra de las mafias Por eso soy un ser Libre y victorioso El solo hecho De estar aquí Representando Las más nobles Causas De la gente Buena De esta patria Me hace un ser Victorioso Y feliz Porque salimos Casi de la nada Nosotros traemos Historias Rotas Pueblos Y sus lágrimas Lágrimas Y sus pueblos Nombres y apellidos Que juntos Dejen una patria buena De atrás De atrás Venimos Y no representamos A los grandes poderes ¿No? Así soy yo Alauseño Bacán Buen agente Periodista Orgulloso 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 De mi tierra Orgulloso De ser campesino Orgulloso De ser como ustedes Trabajadores Artesanos Profesores Empresarios Honestos Hombres y mujeres Desempleados Tristes y alegres A la vez Porque ese es un país No hay otro país Y esta gente Es la que hoy desafía A los poderosos Si compañeras y compañeros Esta es la primera rebelión De la gente buena Jamás Jamás En este país Estos nombres y apellidos Que forman el otro país Hemos tenido la oportunidad De desafiar A las mafias A la mafia de la cocaína A la mafia de la minería ilegal A la mafia de la corrupción Y del saqueo Mírense y mírenme Si somos igualitos ¿Dónde están las diferencias? Aquí no hay una gran chequera Aquí no hay la fibra óptica No Yo no soy ningún vendedor De cámaras No Yo no represento A los grandes exportadores Bananeros No Tampoco represento A los exportadores Camaroneros Tampoco Tampoco la mafia De los sobornos De Odebrecht No Y tampoco Represento A los silentes Que se han callado años Cuando saqueaban Este país ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los candidatos? Temblando de miedo Este alauceño Dio la cara Los enfrentó Con valentía No con la mía Con la valentía De ustedes Porque no es que yo sea Mucho lote Como dicen ahí Son ustedes Es vuestra valentía La que me ha dado a mí El valor Para la pelea Y hemos ganado Grandes batallas Con ustedes Y por ustedes Y soy un hombre feliz Y quiero que nos ayuden Los muertos de mi felicidad Así es una canción Este evento Este evento Es sobre la preparación De lo que será El día 17 Un multitudinario Cierra de campaña Aquí en la avenida De Los Chiris Como lo vemos El día viernes En los más Fapurosos barrios De Guayaquil Porque vamos a demostrar Que somos Un aluvión Un viento De frescura libertaria En toda la patria Y mañana en Ambato Mañana en Ambato Una rebelión De gente buena Y el día 14 En Puerto Viejo Y luego en Cuenca Y luego en mi tierra A bailar Porque esta fiesta Es eso La fiesta de la alegría De la rebelión De la gente buena Como hemos llegado hasta aquí Se imaginan ustedes Se imaginan ustedes En cada bandera En cada bandera En cada biche En cualquier camiseta En el compañero Con su brocha Pintando una pared Esa es la campaña Esa es la campaña De la gente buena Aquí no están Los millones de dólares De Odebrecht De los sobornos Aquí no está La plata Del narcotráfico Aquí está La berraquera Y la valentía De un pueblo noble Y juntos Hemos hecho Esta campaña Y aunque se me quiera la voz Porque lo que yo he hecho Es conocer este país Tan bonito Y decirles que este país Es hermosamente bonito Y donde voy He sentido los abrazos De nuestra gente pobre Que lo único que me pide Que lo único que me pide Es Don Villa Con cariño Regálenos una cancha de fútbol Para que nuestros hijos Dejen la droga Hemos llegado a tal nivel Eso es lo que me piden En Guayaquil Y por eso yo les he dicho Este es el único candidato Y lo vamos a hacer Uno de mis primeros decretos Será eliminar La tabla de consumo de drogas Porque ese es el caño De cultivo Del microtráfico Ustedes saben Cómo se está acabando Nuestra niñez Nuestra juventud Con drogas letales Como la H Que condena a las familias Al más grande dolor ¿Quiénes? ¿Quiénes crearon este instrumento? Ellos La revolución ciudadana Ellos aprobaron la tabla De consumo de drogas Para permitir Que el microtráfico Se toque este país Por eso Nosotros le vamos a dar la vuelta Vamos a eliminar Esa tabla de drogas Y a crear un registro nacional De consumidores De las víctimas de la droga Que serán atendidos Como seres humanos En clínicas especializadas Del Ministerio de Salud Pública Ahí está La violencia Por ellos Encumerado Yo estoy aquí Porque quiero un país De libertades Porque no quiero Que a ninguno de ustedes Le hallanen la casa A la noche de Navidad Yo no quiero que nadie más Viva lo que yo viví Lo que vivió mi familia La peor persecución Que alguien haya sufrido Y por eso Yo no les tengo miedo Porque la noche Que allanaron mi casa Y mi hijo De año y medio Lloraba Sin saber por qué Podrían allanar La casa Un día martes Cualquier día En la mañana Pero allanar La casa La noche de Navidad Solo hace Una persona enferma Y ese tipo Que hoy está prófugo Que nunca volverá A comerse un hornado En San Golquí Es un hombre Envermo Que solo puede Con pasión Yo ya le gané Ya le derroté Por eso está sentenciado Y por eso Como ella Y me siento Orgulloso De que los delincuentes Me odien Sería terrible Que los delincuentes Me quieran ¿Verdad? Pero yo no les tengo Venganza Ni odio Les tengo compasión Y en nombre De todas las víctimas En nombre De Jorge Gabela En nombre De Quinto Pazmiño En nombre De todas las víctimas De esa tiranía Vamos a derrotarles El 20 de agosto Para que nunca más Se atrevan a volver A ser del poder El instrumento De persecución A la ley El 20 de agosto El 20 de agosto Quiero que la fuerza pública De mi país La fuerza pública De servicio pasivo Sienta y sepa Que aquí hay una persona Que representa Vuestra causa Y son miles Decenas de miles De familias De policías Y militares En servicio pasivo Los que están Con esta causa Con esta bandera De libertad Muchas gracias Y también Agradecer A todas las ramas De la transportación Porque todos ellos Se han sumado A esta causa Y por eso Les hemos dicho Que vamos A meter Pitacaya Y leche de magnesia En la agencia Nacional de tránsito Para sacar A todas las mafias Que han controlado El tránsito El transporte Terrestre En este país Porque son mafias Y ellos tienen dinero Porque mi gobierno Escuchen Vamos A recuperar Los recursos Estratégicos Para la patria A mi me preguntan De donde va a sacar La plata bombilla Y yo les digo Ahora el petróleo Por primera vez Va a ser de los ecuandovianos Porque así va a ser Vamos a expulsar A las mafias Que han comprobado La exportación De truco A las mafias Que se roban Nuestro petróleo Y ahí está la plata Para dar Alimentación A nuestros hijos Ustedes creen El camino De parte del alma En mi provincia En mi provincia En Chimorazo 40 de cada 100 niños Sufren de desnutrición crónica 40 Qué mal han hecho ellos Qué pecado Han cometido ¿Saben cuánto se requiere Para acabar Con la desnutrición Crónica De nuestros niños 50 millones De dólares Un solo soborno Del ex Contralor Carlos Por un patrón Por un patrón De toda la plata Que se robó Jorge Glass Con eso Hubiésemos resuelto La desnutrición crónica De nuestros niños Por eso Cuando vienen Pendejos A preguntarme ¿Y de dónde Te va a sacar La plata Si este país Es un país Rico A este país No le hace falta Número A este país No son Los ladrones Ese es el problema En esta patria Por eso Lo que hay que hacer Es encarcelar A los ladrones Y quitarles Y quitarles El dinero Maradillo Para eso Están aquí Los asambleístas Desde ya Los nuevos Parlamentarios Unipáticas Veanlo bien Con ellos Con ellos Vamos a aprobar La ley De extinción De dominio Para quitarles A nuestros bienes Maladinos A todos Estos mafiosos A esos jueces Delincuentes Que liberan Alcotraficantes Y delincuentes De coño blanco No hay eso Dicho ¿No? Pero Aquí vamos a hacer Un juramento Aquí vamos a hacer Un juramento Porque aquí Ninguna asambleista Que la gente buena Y concluye Se quiebra ¿De acuerdo? Aquí nadie se quiebra Porque si no se porta bien También echará a la casa Así será conmigo Aquí nada es gratis Aquí nos cuesta la vida A nosotros Esta democracia Nos ha costado la vida Defender esta patria Nos ha costado la vida Y no vamos a prohibir Una nueva traición Vamos a sostener Esta victoria Y este proyecto Con nuestros compañeros Y no las asambleístas De la lista 25 Y finalmente Quiero agregar este mensaje Como dije hoy de mañana En la televisión nacional Este país No tolera Contratistas del Estado Lanzándose de presidentes No señores Un contratista del Estado Y un contratista incumplido Que recibió 13.5 millones de dólares De la mafiosa Odebrecht Platan el mafioso Jorge Gas No puede ser presidente De la república Los contratistas incumplidos No pueden ser presidentes De la república Y tampoco pueden ser Presidentes de la república Aquellos Y aquellas que tienen Rosas Y acciones penales Por peculado Tampoco No pueden venir A gobernar Esta patria Quienes tienen Rabo de paja Aquí está El único candidato Que puede entrar Al invierno Y salir Y de eso Yo no tengo Rabo de paja Vamos a ganar A ver Dios Lo que pasa Lo que pasa ¡Gracias! ¡Gente buena! ¡¿Dónde está la gente buena?! ¡Arriba a los palos, gente buena! ¡Siempre viviendo! ¡Plajarse, emociones, independientes! ¡Pedimos! ¡Pedimos! ¡A la gente, dale! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡No va a salir! ¡Este no es un asunto personal! ¡Pero sí es un asunto personal! A mí me dicen ¿Y qué tiene Don Villa con ellos? ¡Escuchen esto! ¡Los vemos! ¡Cuando se meten! ¡Cuando se meten! ¡Cuando se meten con mi familia! ¡Se meten conmigo! ¡Cuando se meten con la patria! ¡Se meten conmigo! ¡Mi patria es mi familia! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Con un estado corrupto y mafioso! ¡Sólo nos queda nuestra familia! ¡Como dice mi hija! ¡Un buen padre de familia! ¡Un buen padre de familia! ¡Es un buen presidente de la República! ¡Un padre de familia! ¡Que madruga! ¡Que se esfuerza! ¡Para llevar el pan a su casa! ¡Que comparte el dolor! ¡La angustia! ¡La pobreza! ¡O la riqueza! ¡Con sus hijos! ¡Con su familia! ¡Un buen padre de familia! ¡Jamás le roba la plata a sus hijos! ¡Jamás! ¡Un buen presidente de la República! ¡Jamás le va a robar la plata a sus hijos! ¡Mi patria es mi familia! ¡Si se meten con mi familia! ¡Se meten conmigo! ¡Si se meten con mi patria! ¡Se meten conmigo! ¡Es un problema personal! ¡Gombilla va a ganar esta batalla! ¡Gombilla va a sacar a los corruptos de la silla! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a festejar la victoria del 20 de agosto! ¡La victoria de la gente de guerra! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Quinto! ¡Viva Quintia! ¡Viva Quintia! ¡Viva mi patria! ¡Viva Construye! ¡Viva La Lista 25! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Maite! Gracias.